Pero desde hoy está hablando con un par de... ¡Pero desde hoy está hablando con un par de... ¡Pero desde hoy está hablando con un par de... ¡Pendeja de mierda! ¡Pendeja de mierda! ¡Pendeja de mierda! ¡Sé que quiero hablar de respeto! ¿Ves que mañana no es la pena? ¡Sube! ¡Sube! ¿Otra vez más? ¡Bajate! ¡Bajate! ¡Bajate el ejemplo! ¡No, no!